Buenos días, mi querido amigo, buenos días a la población en sentido general. Preto a responderle cualquier pregunta, querido hermano. Hay una queja generalizada, Julio, en la población altagraciana, y es la falta de recogida de basura. También se quejan porque los seguidores no se pronuncian en cuanto a ello. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué han propuesto para que sea efectiva la recogida de basura? No es una queja solamente de cada municipio de nuestro querido municipio de Higüey. Hay una queja también de nosotros. Nosotros tenemos una preocupación alarmante con lo que es la basura y le hemos manifestado a la honorable alcaldesa en múltiples ocasiones de que es una situación que hay que resolver de manera urgente. El sábado nos informó la honorable alcaldesa que entraron a la recogida de basura ocho camiones que fueron prestados, pero quizás no es suficiente, pero algo se va a hacer. Y pienso que nuestra honorable alcaldesa en los próximos días debe de darle una posible solución a lo que son esos tantos vertederos improvisados que existen en nuestro querido municipio para resolver esa situación. Nosotros estamos como regidor de este municipio de Higüey, haciendo eco de lo que es tantas inquietudes de nuestro municipio, y la basura es una preocupación ya de todos nosotros como municipio también. Julio, la población también se queja porque dicen que en vez de eliminar el vertedero que hay ahí en el San Juan de la Gallera, ahora pusieron otro cajón adicional. Pienso que esa parte hay que buscarle una solución de manera inmediata, porque hay muchas personas que residen por ahí en la cercanía de ese vertedero improvisado prácticamente, que eso viene en todos los desechos del mercado municipal de Higüey, y que hay que buscarle una solución porque puede dar a lugar una epidemia en ese lugar, porque hay demasiado desecho acumulado ahí, se ha vuelto un vertedero real en ese lugar, y es algo preocupante que nosotros entendemos que sí que hay que buscarle una solución a ese vertedero, porque viven muchas personas, hay muchos negocios en ese alrededor, y eso hay que solucionarlo de manera rápida y oportuna. Queremos saber, ya cambiando de tema, los proyectos que tiene Julio Aníbal para este 2017. Nosotros nos marcamos en un sinnúmero de proyectos, principalmente nosotros la juventud, siempre vamos a apoyar a la juventud en darle muchos utensilios para practicar deporte, y a cada municipio que se nos acerque, nosotros desde el ayuntamiento, a aprobar resoluciones que vayan en beneficio y bienestar de nuestro querido municipio, porque nosotros estamos ahí para representarlos dignamente como nuestro municipio se lo merece, y invitamos a nuestro municipio a renovar las esperanzas, nosotros somos un consejo de regidores que estamos para trabajar por nuestro querido municipio, y queremos lo mejor de nuestro querido Higüey, estamos ahí para servirle a cada municipio. A pesar de la buena gestión que están haciendo ustedes como regidores, la población se queja de que no se está haciendo nada, ¿por qué no convencer a la ciudadanía de que se está trabajando? Es muy importante que cada municipio sepa que nosotros como regidores no tenemos recursos, que la ejecutiva es la honorable alcaldesa. Nosotros verificamos las obras como fiscalización que tenemos nosotros como regidores, y aprobamos las resoluciones, pero nosotros al momento de ejecutar los proyectos, nosotros no manifestamos lo que es el efectivo, la ejecutiva es la que manifiesta eso y ejecuta las obras ya, porque quien maneja el efectivo siempre es el que va a tener la voz cantante, pero nosotros estamos ahí como una parte aliada de los municipios, para que las cosas se realicen de la mejor manera, que pienso que va a ser así esta gestión. ¿Alguna obra que se está ejecutando ya a final de año? Hay varias obras que se están ejecutando de nuestro honorable ayuntamiento, tenemos el puente que penetra al sector Los Caravallos, que es una obra tan esperada por ese sector que se está haciendo, ya se le echó la parte encima de ese puente tipo cajón, y estamos dándole seguimiento a esas como múltiples obras que está haciendo el honorable ayuntamiento, para que queden de la mejor manera posible nosotros como nuestra función de fiscalizar la obra de nuestro ayuntamiento. Queremos que quede de la mejor manera, porque el ayuntamiento debe de edificar y hacer la obra para que tengan una durabilidad en el tiempo, como debe de ser. Finalmente, un mensaje a la población de las fiestas navideñas. Como esta es una época que es de recogimiento, de estar en familia, nosotros queremos que nuestros municipios estén en esta época muy especial, estén con su familia, que no tomen alcohol, que no manejen sus vehículos bajo el efecto del alcohol, bajo ningún momento, porque no queremos perder la vida humana. Lo que queremos es el compartir con familia, y que cada familia esté unida en esta Navidad, y que de parte de nosotros, una feliz Navidad y un própero año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.